Esta botella de vino con el sacacocho de lámina. Si veis, hay una lámina que es más larga que la otra. Esa es la primera que tenemos que meter. ¿Vale? Hasta que encajamos la otra. Y ya vamos volviendo. Arriba y abajo, hacia un lado y otro, perdón. Y una vez que te llega, va girando y te sale solo. ¿Vale? Siempre que abramos una botella, con el litro, limpiamos los bordes y ya está. ¿Vale? Incluso... ¿Vale? ¿Vale?